Estas son 10 expresiones en inglés que determinarán si aún eres nivel básico o ya estás pasando a un nivel intermedio avanzado. Estas son frases que cualquier hablante del idioma inglés debería poder dominar de una manera fácil y sencilla. Así que la dinámica funciona de la siguiente manera. Te diré la frase en español y si eres capaz de traducir esta frase en poco tiempo sin analizarlo mucho de manera correcta es porque tu nivel de inglés es intermedio avanzado. La clase de hoy va a estar muy interesante así que let's begin. Primera expresión. ¿Cómo dices en inglés? Ella está dispuesta a hacerlo. Ella está dispuesta a hacerlo. Imagínese que hay algo que nadie quiere hacer y usted encuentra una persona que lo quiere hacer. ¿Cómo dice esto? Ella está dispuesta a hacerlo. ¿Lo tiene? Usted podría irse por la parte fácil y simplemente decir, ella quiere hacerlo. She wants to do it. Pero, querer una cosa y estar dispuesto a hacer una cosa no es lo mismo. Así que no estaría expresando la misma idea. Para decir, ella está dispuesta a hacerlo tendría que decir She's willing to do it. She's willing to do it. She's willing to do it. Willing significa dispuesto a. Willing to. Willing to do it. Así que si no se sabía esa, anótelo. Comenzamos bien. Siguiente expresión. Este está bien fácil. ¿Cómo dice usted en inglés? ¿A dónde fuiste? ¿A dónde fuiste? ¿Lo tiene? ¿Sabe cómo se dice? Cuando usted va a preguntar dónde, siempre se utiliza where, where. Esto se diría de la siguiente manera. Where did you go? Where did you go? Where did you go? Súper fácil. Where did you go? Debe recordar que al momento de hacer una pregunta en pasado, tiene que utilizar el auxiliar did, did. Where did you go? Aunque en el inglés hablado podría escuchar algo también como where you go? Where you go? Sin agregar este auxiliar. Siguiente expresión. Imagínese que usted está invitando a alguien a comer todo pago. Y esa persona le dice, no, no quiero. Y usted quiere decirle, bueno, si tú lo dices, si tú lo dices, ¿Cómo diría esto en inglés? Bueno, si tú lo dices, si tú lo dices, ¿Cómo dirías esto en inglés? If you say something, if you say something, si tú lo dices. Well, if you say something, bueno, si tú lo dices. Excelente. ¿Qué tal vas? Escuchemos la siguiente expresión. ¿Cómo diría usted en inglés? Él no es lo suficientemente bueno para ella. Imagínese que usted está destilando un poco de veneno y quiere decir, él no es lo suficientemente bueno para ella. ¿Cómo diría esto usted en inglés? Él no es lo suficientemente bueno para ella. ¿Lo tiene? Esto se dice en inglés, He's not good enough for her. He's not good enough for her. Good enough. Suficientemente bueno. Good enough. Esta es una frase que usted escuchará mucho. Good enough. Excelente. Siguiente expresión, imagínese que su grupo de amigos lo invita a una fiesta, pero usted está muy cansado y quiere decirles, no tengo ganas de salir. ¿Cómo dice usted esto en inglés? ¿Sabe cómo decirlo? Lo tiene. Si usted dijo, I don't feel like going out tonight. Literalmente como diciendo, no me siento para salir esta noche. I don't feel like going out tonight. Pero también si usted dijo, I'm not in the mood to go out tonight. Puede traducirlo como, no tengo ganas de salir esta noche. I'm not in the mood to go out tonight. Y si usted dijo, I don't want to go out tonight. No quiero salir esta noche. También se puede decir que está correcto. Tener ganas y querer es casi lo mismo. Siguiente expresión. Esta está muy fácil. ¿Cómo dice usted en inglés? ¿Qué hay de nuevo? Usted se encuentra a alguien, tal vez tenía mucho tiempo que no lo veía. Y le dice, ¿qué hay de nuevo? ¿Cómo dice esto usted en inglés? Esto se dice, what's new? What's new? What's new? ¿Qué hay de nuevo? Siguiente expresión. ¿Cómo dice usted en inglés? Ellos han estado en México varias veces. Ellos han estado en México varias veces. ¿Lo tiene? Ellos han estado en México varias veces. Ellos han estado, se dice They have been Ellos han estado En México To México Several times Varias veces They have been to Mexico Several times They have been to Mexico Several times Ellos han estado en México Varias veces Excelente Siguiente expresión Como dice usted en inglés Ellos han estado en México Desde el 2020 Muy parecida a la frase anterior Ellos han estado en México Ellos han estado en México Desde el 2020 ¿Cómo diría esto usted? Si usted dijo algo como They have been to Mexico Since 2020 Está incorrecto En este caso No sería To Mexico Sino que sería In Mexico Este Have been in Se utiliza Para referirse a un lugar Donde usted todavía está They have been in Mexico Since 2020 Ellos han estado en México Desde el 2020 La expresión Da la idea De que ellos todavía Están en México They have been in Mexico Since 2020 Desde el 2020 Han estado en México Mientras que la expresión pasada Se estaba hablando de un lugar Al que ellos habían ido Pero ya no estaban ahí They have been to Mexico Several times Ellos han estado en México Varias veces Have been to Cuando ya no estás en un lugar Pero te refieres a él Como que has estado Y have been in Cuando estás aún en un lugar Y te refieres a ese lugar Siguiente expresión Y última ¿Cómo dices en inglés? Sigue así Sigue así Este está muy fácil Para expresar este Sigue así En inglés Se dice Keep it up Keep it up Keep it up Keep it up La pronunciación de esto Es conjunta Keep it up Keep it up Casi como si fuera Una sola palabra Y bueno amigos Hasta aquí la clase Del día de hoy Ya saben que si les gustó Le pueden dar like al video Y suscribirse al canal En los comentarios Te estaré dejando Una clase Para aprender inglés Con historias interactivas Esa clase está muy buena Así que quiero que vayan Y la vean Yo soy su profesor Eduardo Nos vemos en la próxima Y la próxima Y la próxima